La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero Quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción Ya noto el latido de mi corazón Estar en silencio a pasar a la acción Donde había silencio a la escuchar una voz Y no existe el camino si lo hago sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir Y no existe el camino si lo hago sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir No podemos parar nuestra fuerza, si unidos somos como a cuarzo Aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando Cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr Saliendo a la tele por llenar estadios Viendo a su reina mamá y a papá Ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti Y que yo no lo llamo, ya suerte, que todo el mundo ha de mí Y no existe el camino si lo hago sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir Y no existe el camino si lo hago sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir Y no existe el camino si lo hago sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir